Hace cinco años llegué al hospital de salud y me diagnosticaron que tenía fibrosis pulmonar. Poco a poco la enfermedad fue avanzando más y necesitaba de oxígeno y hasta el punto de que estaba en la cama. Había momentos que ya no salía. Los doctores me dijeron que podría tener la posibilidad de hacer un trasplante de pulmón y poder tener una vida más favorable a lo que yo estaba teniendo en esos tiempos. Pues ahora que ya estoy trasplantado ya puedo hacer reírme, puedo caminar, puedo correr, puedo hacer mis actividades también. Entendí que el donar es muy importante porque en realidad salgan muchas vidas. Gracias por esta segunda oportunidad de vida. Gobierno del Perú. El Perú primero.